Les reporto y me comunico desde la capital de la República Mexicana. Estoy en el corazón de la Ciudad de México. Y quiero hacer con ustedes y compartir una inquietud que pienso que ya debe de ser una inquietud de muchos mexicanos. Que estamos empezando a pasar de la simple denuncia a la acción. Bien, después de haber visto todo lo que ha venido sucediendo con las propuestas de la Cuarta Transformación en función de todas las pautas del Foro de Sao Paulo, llegamos hasta la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana. Una que propone el adoctrinamiento de nuestra juventud y la ideologización de la educación. Y así como creo el Estado mexicano debe ser laico, la educación mexicana debe de tener laicidad política. Quiero decir con esto que no puede haber una injerencia en la educación por parte de la vida política en México. Y que en las aulas no se debe de aprender ni enseñar la ideología de ningún partido político. Eso es lo que se está poniendo en la mesa en la Nueva Escuela Mexicana. Y ante ello, quiero hacer un llamado para que en las próximas jornadas y semanas hagamos entre las asociaciones de padres de familia, los colegios, las escuelas, las universidades hechas en conglomerado, hacer toda una lucha de resistencia para impedir el que se aplique esta nueva escuela mexicana encabezada por Beatriz Gutiérrez Müller y por Leticia Ramírez, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Que no tiene ningún merecimiento educativo y que junto con ella y la esposa del presidente de la República, más que convocar a educar a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, lo que están tratando de hacer es convocar a la Cuarta Transformación para el adoctrinamiento, el moldear a la mente de nuestros hijos a manera del socialismo y del comunismo. Esto no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir los mexicanos. Yo estoy seguro que muchos están de acuerdo conmigo y por lo mismo les pido, casi como mexicanos, les exijo que esto lo difundamos por todos los rincones de México para evitar la catástrofe de lo que sería hacer de México otra Venezuela. ¡Gracias!